¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oso dokumentu bitxiak, oso balio ondikoak, egipuzkoaren bilakaera explikatzen dutenak, eta egia da, aspalditik behartzuela, bere azpiegitura klimatikoan aldaketa bat. Azken batean, imaginatuko duzuen moduan, ezinbestekoa da, dokumentu hauek, egoera klimatiko estable baten egotea, eta horretarako teknologia ezinbestekoa da. Es un edificio especial, como se ha dicho, aquí se conservan documentos muy antiguos, requiere unas condiciones climáticas especiales, se utilizarán las tecnologías más actuales en esta materia y al mismo tiempo nos va a permitir que reduzcamos la factura energética y al mismo tiempo las emisiones de CO2 bajen muchísimo, en ambos casos a la mitad, cuanto menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.